Nosotros lo que estamos haciendo con este lanzamiento es darle continuidad a, digamos, la versión 2016 del Convenio PAMI. Bueno, lo que implica para nosotros en este momento es justamente lo que decía el director del PAMI, que es que, bueno, le dimos un giro muy interesante porque de alguna manera quisimos que reflejara la realidad local con el objetivo de hacer un proyecto en el que fundamentalmente los jubilados en sus propios territorios, en sus barrios, pudieran reconstruir a través, bueno, del relato, el relato tiene, como sabemos, distintas formas, pudieran reconstruir su historia, pero no para dejarla en el pasado, sino para reanimarla y para, con ella, volver a ser protagonistas de su barrio y esperamos que a fin de año, cuando este proyecto esté cerca de su conclusión, podamos de alguna manera entramar todos estos relatos y, bueno, y con eso podamos tener una historia común que exprese y represente a los barrios de Río Cuarto.